Vale, ahora vamos a hacer el tercer paso, y es que introducimos la tarjeta en el lector. Vamos a crear tarjeta. Y ahora le damos, aquí tenemos la nueva medición del 17 del 10, entonces le damos a importar datos. Fuecha. Deseas importar o sí, y ok. Ok, entonces ahora salimos de aquí, vamos a mediciones guardadas, enfermeros y auxiliares, que es donde tenemos el grupo donde hemos metido a María, García Ayuso María, aquí, ok. Esta es la medición, le damos, bueno aquí podemos ver los datos de que está un poquito deshidratada, pero que está dentro del margen, el volumen de urea, y aquí tenemos el porcentaje de grasa y tal. Donde mejor lo vamos a ver es aquí, aquí tenemos los diagramas, vale, y le vamos a dar a imprimir. Imprimimos, y ok. Y ahora, lo que vamos a hacer, una vez que ya está grabado y lo estamos imprimiendo, volvemos y vaciamos la tarjeta, para que luego el siguiente paciente lo tenga todo. Ya borramos las medidas y ok. Y borramos la tarjeta. Ya queda de nuevo la tarjeta vacía, para comenzar el siguiente paso con el siguiente paciente. Y aquí tenemos, vemos las gráficas, María Ayuso, la talla, el peso, el BCM de 19,8, y vemos que está dentro del margen, pero que tiene un poco de deshidratación. Engrasa está bajita, vale, el F de FAT, y el músculo está perfecto, está dentro de la mitad justo del margen. O sea que, y un volumen de urea de 28,5. Aquí ya, vemos que María está perfecta. Gracias. Gracias.